Pero amiga, que si no va a soltar nada, que se eche pa' allá Debes sentirte muy afortunado, porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero Que se eche pa' allá, si no me va a dar nada, pa' que viene pa' acá, pa' acá Den boy, reggaeton, mami, llégala la mezcla y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Pónteme fresca como Carmen Electra y yo le doy corriente de la forma correcta